Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el coche superventas de la marca automotriz británica Bentley afirma su futuro con una tecnología que en realidad no es eléctrica y bueno, como sabemos el nuevo Continental GT completa los primeros kilómetros luego de su lanzamiento utilizando E-Fuels, o sea combustible sintético y demuestra con aquello estar sobradamente preparado para lo que se venga después del año 2035 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, cada vez parece más claro que para el año 1035 los automóviles, o sea los coches nuevos de combustión no van a desaparecer completamente y bueno, eso sí, aún está, todavía está por verse si van a continuar habiendo modelos asequibles o si por el contrario va a quedar una oferta bastante reducida y concentrada en los segmentos del más alto lujo automotriz y bueno, y es que en aras de extender la vida de sus motores de combustión interna algunas de las marcas automotrices más prestigiosas se han transformado en los grandes defensores e impulsores de los E-Fuels o combustibles sintéticos como quieran decirles, bueno, ahora es la británica Bentley la que se une este camino por la vía de los hechos la firma automotriz británica anuncia que su nuevo Continental GT completó con éxito su primeros kilómetro logo de su lanzamiento empleando solamente gasolina sintética y bueno, como sabemos, a través de su comunicado la marca automotriz británica Bentley detalla cómo aprovechó la presentación internacional del nuevo Continental GT con el propósito de analizar el rendimiento de esta tecnología combinando su novedoso bloque biturbo híbrido tipo V8 que como bien se sabe va a sustituir al inefable motor tipo W12 y bueno, usando gasolina sintética obtenida de la planta de Jaruoni precisamente en Chile, precisamente acá mismo en Chile precisamente en la región Punta Arenas, la cual pertenece a su marca hermana que también es del grupo Volkswagen, la alemana Porsche que como sabemos es una biorefinería de Punta Arenas la flotilla de ejemplares de prueba se confió a periodistas de todo el planeta para recorrer una desafiante ruta mediante los salpes suizos encadenando uno tras otro sus emblemáticos pasos montaña como el Susten o el San Gotardo y bueno, un apasionante viaje de 7 días y que tiene 12.875 kilómetros que tiene también más de 4.500 giros en horquilla donde los continentes GT lograron una reducción de la huella de carbono de cada ejemplar del 30% y bueno y todo ello sin ningún percance o fallo mecánico y bueno, aún se tendrá que esperar para ver este famoso coche Gran Turismo por la ruta pero lo que está claro es que si la Unión Europea lo quiere se va a disfrutar viéndolo, escucharlo y por qué no también manejándolo por varios años más y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao